Llaman la atención porque da indicadores exitosos, muy, muy importantes, número uno. Número dos, la subvención, por señalar uno de sus componentes fundamentales, la subvención ya tiene algo más de una década en el país y está funcionando. Pero además ahí hay que hacer un paréntesis, la subvención tiene un fuerte carácter social, Ariel. Correcto. Significa que la inflación o las presiones inflacionarias, como puede ser aumento permanente de combustible, como sucede en economías indexadas, como es el caso de la Argentina, el caso del Paraguay. Ayer había una noticia en la Argentina que sube el combustible, suben los alquileres y suben algo que ellos llaman las paritarias. De esa manera, el vocero presidencial, Jorge Richter, recordó que el modelo económico productivo social que lleva adelante el gobierno nacional tiene un fuerte componente social. Además indicó que se reconoce a nivel internacional por los resultados obtenidos. Recordó al empresariado que el modelo económico social productivo genera eficiencia dentro del sector empresarial debido a la subvención del combustible, energía y alimentos. No solamente que tiene, te decía, no solamente que tiene un componente fuertemente social, sino también es un factor para generar debida competitividad y poder generar también eficiencia dentro de nuestra industria. Correcto. Porque los sectores empresariales tienen subvencionado el combustible, subvencionado la energía, subvencionados los alimentos, de forma tal de que sean más competitivos, puedan producir más, mejor, puedan exportar también. Y estos son elementos fundamentales de un modelo. Finalizó indicando que la gente siente en su bolsillo los efectos del modelo económico productivo social porque no paga más por gasolina, no suben los precios de la canasta familiar y siente que hay una actividad económica que se reactivó, pero que necesita se vaya acentuando. Seguimos hablando de economía.